Solo quiero yo saber cómo se melea. Solo quiero yo saber cómo se melea. Estamos metiendo mano con la venta de la gente, tú relajando que está muerto. Es apegado, no te vayamos juntos. Cómo se melea, 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 melea. Ahora que lo que tú dices es que te voy a llevar, mami chula tú sabes que el chamaquito está que te voy a robar y te voy a dar bien duro. Estamos tranquilos, no estamos en party, estamos trabajando buscando unos pesos. Ya. Tú sabes que uno va a... Mi nombre es... Rezo. Veo los primeros grandes. No hay manera que decir. Ya. Ya. Aquí estamos. Solo quiero yo saber cómo se melea. Solo quiero yo saber cómo se melea.